Padres o un adulto responsable, contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. En Contexto, con Mauricio Jaramillo Jacín. Martes 24 de octubre, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de En Contexto. Vamos a hablar sobre un tema relevante para la democracia colombiana, muy importante en los más o menos 30 años que llevamos de descentralización y tiene que ver con las elecciones territoriales. Este domingo Colombia elige nuevas autoridades de los gobiernos subnacionales y nos ha parecido importante, en contexto, traer una explicación básica, actual, pedagógica acerca de qué está en juego en esta elección y qué está en juego para Colombia en estos próximos cuatro años. Esta es una elección, hay que decirlo de todas maneras, que no se lleva a cabo necesariamente en las mejores circunstancias. Como podemos observar en este mapa, hay varios departamentos que se encuentran en diferentes niveles de riesgo. Tenemos por lo menos 113 municipios y 16 departamentos con algún riesgo electoral, como vamos a ver ahorita con nuestros invitados. Como es nuestra costumbre, en contexto, tenemos a dos invitados de lujo, con toda la autoridad en términos académicos, intelectuales, de conocimiento, para llevarles a ustedes la información más relevante de estas elecciones. A mi derecha tengo a Cristina Nichols, columnista, escritora, investigadora, muy activa en el tema de los derechos humanos y del feminismo. Cristina, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias Mauricio por invitarme y bueno, esperemos que tengamos una conversación nutritiva y amena. A mi izquierda, profesor Jan Basé, profesor de la Universidad del Rosario, doctor en Ciencia Política. Jan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Mauricio, gracias por la invitación. Bueno, y esperamos que por favor nos sigan en nuestras redes por YouTube, que nos escriban, que les gusta, que no. Si tienen alguna pregunta, numeral, noches de opinión. Y como es nuestra costumbre, vamos a empezar con un pequeño video que los pone a ustedes en la panorámica de la situación. Soy Mauricio Jaramillo Jacir y así comienza En Contexto. En 1986 se aprobó la elección popular de alcaldes para que cumplieran un periodo de dos años. Esto es considerado como uno de los hitos fundamentales de la descentralización, es decir, la transferencia de competencias desde el gobierno central o nacional hacia las administraciones territoriales o gobiernos subnacionales, bien sean departamentos o municipios. Con esto se busca estimular la democracia local. El verdadero marco para este empoderamiento de las regiones ocurrió con la Constitución de 1991, con la cual ya no solo se debía elegir alcaldes, consejos y asamblea departamentales, sino gobernadores. Con el paso del tiempo, estos mandatos territoriales pasaron gradualmente a cuatro años, como es el caso actual. Y desde este año se decidió que para Bogotá habría una segunda vuelta en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta o 40 puntos en el porcentaje de votación y 10 de ventaja sobre su inmediato rival. Bien, ahí veíamos que tenemos una historia relativamente larga de descentralización desde finales de los 80 con la elección de alcaldes, luego de gobernadores. Jan, empiezo contigo. ¿Qué está en juego exactamente este próximo domingo? Mucho, porque elecciones entonces en 1120 municipios que hay en el territorio nacional, 32 departamentos, entonces todo el poder, todo el gobierno local y regional con prerrogativas muy amplias, digamos, para la administración en lo local, en el territorio, en Colombia, en un territorio muy diverso que hace necesaria esta descentralización que mencionaba el reportaje ahí. Cristina, hay una especie de ambiente, creo que lo hablábamos ahorita antes de empezar el programa, como de escepticismo respecto a hace cuatro años, no sé por qué, estábamos como en otro ambiente, ¿cuál es como la atmósfera en términos de expectativas? Hay gente que dice, yo para qué voto si nada va a cambiar, ¿cuál es su percepción respecto a esto? Bueno, en efecto sí hay una sensación de poco entusiasmo frente a estas elecciones, yo creo que después del proceso del estallido social y del proceso de elecciones presidenciales del año pasado, pues hay un desgaste notorio en todo el ambiente político colombiano, sin embargo, también creo que todos estos procesos políticos y sociales que se han venido desarrollando han creado nichos y espacios de discusión que siguen interesados en estos procesos, yo creo que en este momento es importante hablarle al ciudadano de a pie que ya está cansado de ver en las noticias este tipo de procesos electorales y de debates, a partir del fortalecimiento que han tenido ciertos espacios democráticos al interior de la sociedad colombiana sin duda, el ambiente no está tan debatido y entusiasta como antes, pero pues no podemos decir que la cosa está completamente apagada. Jan, ¿qué sirve la gente, digamos escéptica, que piensa que el voto no sirve de mucho y dice, yo ni siquiera sé muy bien, me van a pasar unos tarjetones complejos para asambleas departamentales, para consejos, alcaldes, gobernadores, ¿qué decirle a la gente en cuanto al significado que puede tener el voto en términos democráticos? Pues, ¿sabes Mauricio? Yo creo que no hay tanta necesidad de decirlo porque hay una cosa curiosa en Colombia es que la participación electoral es más importante a nivel local, en las elecciones territoriales, que a nivel nacional. ¿Es mayor? Es mayor. Lo que es una cosa curiosa, normalmente en muchos países lo que más interesa es la elección presidencial, las elecciones nacionales que tienen más peso. Acá en Colombia es la elección local. Eso viene mucho del hecho de que tenemos muchos pequeños municipios y en los municipios pequeños la elección es muy de cercanía, todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene a alguien que es candidato a alcalde, a concejal, todo el mundo tiene un familiar, un amigo que se presenta algo y eso hace que hay una dinámica de participación muy fuerte, quizás un poco menos y de pronto, de ahí viene la pregunta, en las grandes ciudades donde el ambiente de pronto es quizás más apático en estas elecciones y pues ahí hay que pensar finalmente que se trata del gobierno de la ciudad con muchas prerrogativas de todos modos y muchas cosas que toca muy directamente la vida de la gente. ¿Cuál es la diferencia más o menos en términos de correla? Se habla mucho y es una, digamos, estamos en un momento atípico de la historia, la primera es que tenemos un gobierno de izquierda y se suele decir que esta elección, de todas maneras, el oficialismo sufre por ese año largo de desgaste. Si uno compara un poco las fuerzas hace cuatro años y lo que uno más o menos puede proyectar para este domingo, ¿qué puede pensar en términos de cómo estaban las, digamos, en términos de partidos tradicionales hace cuatro años y qué podríamos esperar este domingo, Cristina? Primero, yo creo que el pacto histórico y el oficialismo no tiene la misma fuerza y el caudal político que tenía en el 2022. Hay que recordar que veníamos también del proceso del estallido social, que es un proceso que apalancó al movimiento social y al movimiento ciudadano una serie de discusiones y debates que generalmente no se tenían en muchos espacios de la sociedad colombiana y todas esas discusiones se trasladaron a la votación que finalmente puso, como tú dices, el primer gobierno alternativo en Colombia y hay mucha gente que difiere con este análisis. Yo realmente creo que el estallido social influyó directamente en la elección de Gustavo Pérez. O sea, para poner a la gente en contexto, el estallido social estamos hablando noviembre del 19 y mediados del 21. Entonces, básicamente lo que ese estallido lo que hizo fue favorecer y que se canalizara la indignación en el voto hacia frente. Claramente, claramente, listo, en primera medida. Y eso pasó en el 2022. Este año largo, la gente se ha dado cuenta que la ejecución y la toma del poder no era tan sencillo como decir todos vamos a vivir sabroso y todos vamos a hacer que las cosas funcionen a la perfección porque el Estado es un conjunto de aparatos bastante complejo y nuestro Estado, sobre todo, es un Estado anquilosado, difícil, burocrático que, pues en definitiva, no ha podido llevar las transformaciones con la velocidad que el gobierno querría. Eso hace que el caudal electoral del oficialismo en este momento, pues no sea el mejor. Y lo otro que estoy completamente de acuerdo con lo que decías tú, Jan, es que en las regionales y en las regiones sí hay una cuestión más de lealtad y de familiaridad con los clanes políticos y con los partidos tradicionales porque ellos han cultivado esta serie de relaciones durante toda su vida política. Entonces, el concejal, el amigo, el primo que se lanza, no se lanza por el pacto histórico sino que se lanza por el partido histórico que ha tenido su familia, por el conservador, el liberal o en últimas por los partidos que ofrecen clientelas a líderes comunitarios. Entonces, por ejemplo, tú sabes que yo soy de Cali. Sí. En Cali muchas personas de las que apoyaron el estallido social, después apoyaron a Petro, ahorita se están lanzando a cargos de elección popular por partidos como el partido de la U o Cambio Radical porque estos son los partidos que llegan a decir, bueno, ¿quién es el líder comunal de este lugar? Soy yo. Ah, bueno, venga. Si usted se lanza y ganamos, yo le construyo a usted el pedazo de vía que está pavimentado, acá ganamos todos. Ese es un proceso que por el momento el oficialismo no tiene y que se ha cultivado mucho a lo largo en los partidos de larga data. Entonces, más o menos ese es como el panorama que yo veo. Por último, quisiera apuntar que el Centro Democrático no entra fuerte. Eso ya lo sabemos. El Centro Democrático tampoco tiene esta capacidad clienteral como los partidos tradicionales y, bueno, viene golpeado con su líder máximo, Álvaro Uribe Vélez. Viene golpeado usted de perder un montón de escaños en el Congreso de la República. Viene golpeado con una oposición que aún no logra testar golpes definitivos en el Congreso. Entonces, tampoco van a ganar tanto. Yo creo que los ganadores van a ser los tradicionales de siempre. Eso, digamos, que sorprende hasta cierto punto porque normalmente el cálculo que no parte es que quien saca réditos del desgaste del oficialismo debería ser la oposición. Pero Cristina dice no necesariamente porque no tiene las redes para mover a la gente desde abajo. Ya a uno, yo no sé si a Cristina le habrá enseñado lo mismo, pero a uno le enseñaban de chiquito que Colombia era bipartidista. Y aunque el Partido Liberal y el Partido Conservador no sean hoy lo que fueron hace unos años, siguen siendo una fuerza importante, yo quisiera preguntarte si ese bipartidismo que vemos que está en vías de extinción o definitivamente ya dejamos atrás, ¿cómo se ve en las regiones? ¿Queda todavía algo? ¿O definitivamente hace cuatro años y muy seguramente este domingo vamos a reafirmar un poco el poder de esas alternativas y el triunfo del voto de la antipolítica? Mira, estoy totalmente de acuerdo con Cristina que en las elecciones territoriales los fuertes son los tradicionales, ¿no? Ahí sí, ahí sí puede bipartidismo. Y realmente pues hay que comparar finalmente las elecciones que vamos a tener ahorita con las de hace cuatro años, no tanto con las nacionales del año pasado que fueron una lógica distinta con actores distintos y es muy difícil que, digamos, lo que se jugaba el año pasado, los actores eran distintos, es muy difícil trasladar un poco el clima y la forma como la gente votaba hace un año a la forma como va a votar ahorita, ¿no? Yo creo que hay que comparar realmente con lo que pasaba hace cuatro años. Hace cuatro años, unos datos. El partido que tuvo más alcaldías en 2019 fue el Partido Conservador, 322 alcaldías, seguido del Partido Liberal, 319. O sea, los tradicionales efectivamente que son muy fuertes en los pequeños municipios rurales todavía, seguidos del Partido de la U, 316, y Cambio Radical, 325, y Centro Democrático que solamente viene después. Entonces, lo mismo, efectivamente, Centro Democrático es un partido más de elecciones nacionales, ¿no?, que de raíces locales, lo mismo que el pacto histórico, la Alianza Verde. Entonces, los actores realmente dominantes no son los mismos, pero tengo que decir que en estas circunstancias, en este mes, hay actores que son fuertes en lo nacional, que tratan de ingresar en este escenario local. La Alianza Verde va a presentar 284 candidaturas propias de alcalde en todo el país. Para este domingo. Colombia Humana, 237, que es enorme porque Colombia Humana tiene en este momento ocho alcaldes, o sea, entre los propios y las coaliciones. Es muy poco, no era un jugador para nada. Trata, de todos modos, la Colombia Humana de transformar esta victoria en lo nacional, en lo local, pero efectivamente el escenario es muy distinto, entonces está descontado que no va a tener el mismo tipo de éxito, pero bueno, como viene de muy lejos, de pronto logra consolidar algunas bases en algunos municipios de Colombia. ¿Tú crees que la oposición no va a poder utilizar estas, digamos, todo este año el desgaste que ha tenido el gobierno para capitalizarlo y traducir un poco ese inconformismo que es normal que hiciste después de un año y se va a haber representado en votos, o no necesariamente uno puede llegar a ese cálculo? Yo creo que sí, eso juega, de todos modos, hay algo del ambiente nacional que se traslada, y sobre todo porque esta voluntad de transformar el éxito nacional en bases locales para la izquierda, que no los tiene en este momento, yo creo que no le va a ir muy bien, porque el gobierno efectivamente ha perdido mucha de su popularidad, entonces no puede pretender realmente hacer eso, le va a quedar difícil. Es decir, ahora, que la oposición va a ganar, pues, ¿cuál oposición? El Partido Conservador, quizás, pero quizás no tanto Centro Democrático, entonces depende de qué hablamos cuando hablamos de oposición y otra vez. Pensemos en lo local y pensemos también en que la gente se define muchas veces pensando mucho más en el gobierno local actual que en el gobierno nacional actual, ¿no? Y reacciona un poco con respecto a la gestión local actual, más que la nacional. Me has dicho, la psicología del votante es muy diferente cuando se trata de elecciones territoriales que cuando son nacionales. Cristina, ¿qué podemos decir? Hace cuatro años se hablaba de la llegada de muchos independientes, ¿no? Cartagena, Medellín, hasta cierto punto Cali, Santa Marta, por ejemplo, la gobernación de Magdalena, vencieron, digamos, Palmira también, vencieron, digamos, a estructuras de poder que venían con unas raíces muy frituras mencionadas, por ejemplo, no utilizaste la palabra, la utilizo yo, gamonales o familias o estructuras de poder muy fuertes y en el 19 teníamos un poco la expectativa de qué va a pasar con estos nuevos liderazgos que fueron capaces de vencer a esas familias tradicionales. Hoy transcurridos cuatro años, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el balance muy general de esos alternativos? Bueno, la verdad el balance es bastante difícil porque en las grandes ciudades como Cali, Bogotá, Bogotá ahí se puede discutir, Medellín, Cartagena un poco, Cúcuta, existe un descontento con ese tipo de gobiernos y existe un descontento porque en efecto no se pudieron ejecutar todas las promesas de cambio y de campaña que llevaron a esas personas a ocupar esos espacios de poder. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Medellín, lo hablamos ahorita, es impresentable para muchas de las personas que en efecto dotaron por Daniel Quintero en su momento. En Buenaventura, por ejemplo, ganó un líder social y en las conversaciones últimas que hemos podido entablar con las personas del Movimiento Social de Buenaventura es que no se pudieron llevar a cabo las transformaciones que se tenían pensadas en ese proyecto político, sobre todo en el marco de evitar toda esta ola de violencia que atraviesa siempre a Buenaventura. Entonces yo creo que, pues Cali, ni hablar, la sensación de inseguridad y de tristeza y de desolación que tenemos todos los caleños frente al gobierno 2 de Jorge Iván Ospina, pues es absoluta y es determinante. En Bogotá muchas de las personas que votaron por Claudia López también tienen cierta desolación porque creían que su alcaldía iba a ser mucho más brillante y mucho más importante para los sectores sociales y populares. Entonces yo no diría que el balance es bueno, pero tampoco quisiera decir que todo es malo y catastrófico porque de nuevo yo creo que los aparatos de poder en Colombia son aparatos de poder que están diseñados para no avanzar y para no reformar y para no poder ejecutar y creo que eso en parte le pasó a estos alternativos que llegan al poder en circunstancias difíciles. También la pandemia fue muy difícil y a los que les cuesta ejecutar sus programas de gobierno, uno por la inexperiencia y dos porque el Estado colombiano es tremendamente difícil de agilizar. Bueno, igual se trata de liderazgos que de todas maneras salen, pero volverán. Es un trato también la política de irse renovando poco a poco. Esperemos que sí. Esperemos que así sea, es lo que queremos todos, que la política se siga renovando y que haya alguna forma de reformar desde abajo. Sin eso, por lo menos la promesa de la democracia participativa que se hizo en el 91 parecería imposible. Nosotros empezamos esta emisión hablando de que había algunos municipios en riesgo. Después del corte vamos a hablar de cuáles son las atmósferas en materia de seguridad si esas elecciones se llevan a cabo en una circunstancia excepcionalmente, digamos, insegura o si eso hace parte un poco de la inercia. No se vayan, ya seguimos con En Contexto. En Contexto con Mauricio Jaramillo Jacín Bueno, seguimos hablando de las elecciones territoriales que tendrán lugar este domingo en Colombia. Los invitados, por favor, que nos sigan escribiendo al numeral Noches de Opinión y que nos sigan viendo por YouTube o la señal de streaming de Señal Colombia. Uno de los temas más relevantes en el marco de esta elección pasa precisamente por la paz. Antes del corte nos hacíamos la pregunta de si estamos ante las mejores condiciones para llevar a cabo estas elecciones. En este video le vamos a hacer un pequeño resumen de los desafíos en materia de garantías de estas elecciones territoriales. Así continúa En Contexto. En agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la violencia presente en 399 municipios y señaló que se encontraban en riesgo extremo. Esta alerta temprana ha advertido sobre riesgos serios en 113 municipios, en 16 departamentos y en ciudades principales como Arauca, Florencia, Jibdó, Neiva, Cúcuta y en cuatro localidades de Bogotá. Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Desde la Defensoría del Pueblo manifestamos una preocupación extrema ante el crecimiento del riesgo de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. En casos como el departamento del Cauca, la situación es más dramática aún. La Misión de Observación Electoral considera que el 80% de los municipios caucanos enfrenta algún tipo de riesgo electoral. Esta violencia es ejercida principalmente por las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y en general por bandas criminales. Bien, ese es el panorama, cuando uno lo observa uno queda preocupado porque se pregunta si efectivamente están las condiciones mínimas para que la gente se desplace y pueda ejercer su derecho al sufragio. Empecé esta vez con Cristina. Un dato, se supone que 2018 ha sido la elección históricamente más pacífica del último tiempo, elección inmediatamente posterior a los acuerdos de La Habana. Y lo segundo es, cuando uno ve, por ejemplo, estadísticas como las que vemos proyectadas en el video, parte de la oposición dice, volvimos a la época del narcoterrorismo, volvimos a la década de los 80, hay incluso localidades de la capital que se encuentran en nuestro riesgo. ¿Cómo explicar el contexto este de las elecciones que se están desarrollando en medio de la apuesta que tiene el gobierno por la paz total? ¿Cómo es esa mezcla entre paz total y estas elecciones territoriales, Cristina? Hay varias cosas, hay varias cosas y es que yo sí creo que es innegable decir que las circunstancias de seguridad actuales no son las mejores para llevar a cabo los comicios electorales. Según la MOE, hubo un aumento del 50% frente a las denuncias de candidatos y candidatas en términos de amenazas, asesinatos y atentados y pues hay una inseguridad, digamos, difícil para este panorama. Pero yo sí creo que esto tiene una explicación y es importante que la podamos como conversar y profundizar y es que inmediatamente después de la firma del acuerdo de paz se viene un tiempo después de la elección presidencial e Iván Duque llega con la bandera de hacer trizas los acuerdos de paz a la presidencia de la república. Esto desencadenó en un casi frenamiento de la implementación de los acuerdos de paz y en efecto lo que sucedió fue que la fuerza pública y el Estado no pudo llegar a esos territorios que finalmente deja las FARC a lo largo y ancho de Colombia. Para mí, y cuando digo llegar a los territorios, no es solamente llegar con fuerza pública, copar territorios militarmente, sino llegar con otro tipo de programas que estaban en efecto consignados en el acuerdo de paz. Esto lo que hace es dejar una orfandad de poder que rápidamente aprovecharon los otros grupos como las autodefensas gaitanistas de Colombia, el mismo ELN, las mismas disidencias de las FARC y existió a partir y existe a partir del gobierno de Iván Duque un recrudecimiento de las condiciones de violencia de estos territorios precisamente porque no se ocupó esos espacios dejados por la antigua guerrilla de las FARC. La apuesta por la paz total, pues en definitiva es una apuesta que es una apuesta ambiciosa a la que yo creo que toca echarle mucho lápiz y mucha filigrana, pero que es una apuesta que sin duda alguna yo apoyo 100% y que creo que puede ser pues no la solución última para la violencia en Colombia, pero sí la forma en la que podamos empezar a transformar la vida de las comunidades y del país en general. Y creo que es muy importante decir dos cosas, el cese al fuego bilateral con el ELN es un gran aporte para la seguridad en estos comicios y la reciente instalación con el MCE, con el Estado Mayor Central y el cese de hostilidades que ellos van a llevar a cabo también sin duda va a impactar en las elecciones y creo que es una buena noticia, ha pasado un poco de agache por todo el tema de Palestina e Israel, pero es una buena noticia que se insista en esa política de paz total y que se insista en los cese al fuego bilaterales, además porque es lo que las comunidades han pedido históricamente en Colombia. No sé si ya no está de acuerdo porque me miro como... Allá hay cuatro puntos, antes de dar la palabra ya, uno, que me parece para que la gente entienda un poco el contexto en el que se está desarrollando esto. Incumulimiento del acuerdo de paz 2018-2022, hay una toma de distancia, además porque hay que recordar que fue una candidatura que surge precisamente cuando se rechaza el plebiscito por la paz, entonces son, digamos, quienes gobiernan, son quienes precisamente se habían opuesto a esos acuerdos de La Habana. Dos vacíos de poder que dejan las FARC desmovilizadas. Tres, ausencia del Estado, una cosa es la presencia de la policía, de las fuerzas militares, y otra cosa es el control, ¿no? Otra cosa es que lleguen los hospitales, que llegue la procuraduría, que llegue la defensoría, que llegue las universidades, etc. Y una cosa buena para tener en cuenta es que ese es el acuerdo con el Estado Mayor conjunto y con el ELN, que debería tener un impacto positivo en la reducción de hechos violentos. Jan, esa típica, esta inseguridad, digamos, es lo normal, es lo que está habituada Colombia, que sigue siendo de todas maneras un país en guerra, y cuál es la dosis de responsabilidad que uno le puede adjudicar en concreto a este gobierno. Es complicado, lo cierto es que estamos en un contexto, retomando el título del programa, muy distinto de hace cuatro años, efectivamente, que estábamos en un contexto de euforia por los acuerdos de paz, y efectivamente habíamos visto mejora sustancial del contexto de seguridad en muchas zonas, particularmente pienso en Caqueta, Putumayo, esos departamentos que habían sido retaguardia de la FARC y que vieron una mejora sustancial de las condiciones de seguridad y una mejora del nivel de participación electoral hace cuatro años. Hoy día estamos en una situación mucho más preocupante, pensó particularmente en toda la región, toda la costa pacífica del país, realmente, y ahí el clan del Golfo es la preocupación número uno. Hablábamos entonces de los cese al fuego con el ELN, con el Estado Mayor Central, eso son muy buenas noticias, efectivamente, y parte de la zozobra que conocimos en la parte temprana de la compañía tenía posiblemente que ver con el hecho de que esos grupos trataban de posicionarse territorialmente antes de negociar también y hacerse sentir, eso es una especie de efecto perverso que pasa cada vez que se abren negociaciones, digamos, entonces eso digamos que la buena noticia es que ahora que entramos en negociaciones formales y que ahí cese al fuego, pues de pronto la situación va a tener algo de mejora en las regiones donde dominan esos grupos, pero pues de todos modos hay muchos grupos y particularmente en esta zona pacífica es un tema complicado. Además, añadimos que muchos de esos grupos armados van a tratar de influir en estas elecciones porque muchos de sus recursos dependen de tráficos ilícitos, sea de drogas o de otras cosas sobre las cuales los gobiernos locales tienen incidencia, digamos, ¿no? Entonces tampoco es que quieran imponer su candidato, generalmente es más sutil que esto, pero pues tratan de impedir que candidatos demasiado hostiles a sus intereses puedan presentarse y a forcior y ganar, entonces hay realmente mucho en juego que no había necesariamente en las elecciones presidenciales, por ejemplo, ¿no? Esos grupos tampoco tienen el poder de influir sobre una elección presidencial, pero sí mucho en lo local y es por eso que puede presentarse muchos hechos de violencia en estas elecciones locales. De hecho, más allá de los grupos armados, las elecciones locales suelen ser también las más violentas siempre en Colombia, siempre hay también azonadas que se presentan en la noche de las elecciones porque hay contestaciones del conteo y porque la gente se enoja y entonces empieza a quemar las urnas, hay incidentes que pasan todo el tiempo, lamentablemente, en las elecciones locales, hay que decirlo, son elecciones complicadas siempre, lo mismo que generan mucha participación, generan también mucho, un entusiasmo que a veces se puede volver problemático y se puede volver violento en algunas circunstancias, entonces son elecciones complicadas siempre. Hemos sido muy insistentes en que la primera es que tenemos un gobierno de izquierda y no sé si uno pueda pensar, hay como un medio lugar común pero que termina por reflejar algo que creo que es medianamente cierto y es, la derecha suele ser más fuerte en materia de seguridad, suele ser más débil en términos de redistribución de temas sociales y viceversa, la izquierda, perdón, tiende a patinar más cuando se trata de la cuestión en materia de seguridad. ¿Será, Cristina, que este gobierno está pagando la primi para la materia de seguridad? Una cosa, tú lo decías, por ejemplo, en el caso de los líderes que llegan a gobernar, una cosa es, digamos, manifestar inconformismo, otra cosa es la gestión con estructuras que son muy fuertes, resistentes al cambio, uno podría pensar que en algo tiene que ver el hecho de que el gobierno de izquierda no haya sido históricamente sensible con los temas del orden público. Yo tengo una opinión controversial frente a eso y es que en efecto a las personas de izquierda nos da miedo hablar de seguridad porque siempre hemos asociado la seguridad con represión al movimiento social, al campesinado, a la gente humilde, en fin. Y si tenemos un temor de abordar el tema, en efecto estoy de acuerdo con eso, primera tesis. Pero no estoy de acuerdo con que este gobierno lo esté haciendo... ¿Se pagando la primi para? No, porque creo que Iván Velázquez es un hombre que ha tenido la comprensión de la necesidad de transformar el concepto de seguridad y que incluso las personas de izquierda cuando pensemos en seguridad no pensemos en que va a llegar el ESMAD y va a disolver violentamente una manifestación, sino en como está escrito en los documentos precisamente del ministerio, en la seguridad humana y en unas fuerzas militares, una policía para la paz. Y ese es un cambio de paradigma que a mí me resulta completamente innovador y difícil de entender y más en un país tan derechizado como Colombia. Pero yo tengo que decir, y todo el mundo le da mucho palo a Iván Velázquez, pero yo entiendo más o menos el esquema mental, político y moral que él tiene al trazar nuevas rutas para hablar de seguridad desde otros puntos de vista. Ahorita me van a decir, no es que usted es una pacifista, hippie y no sé qué, no. Yo estoy pensando, tal como lo dicen los documentos del Ministerio de Defensa, en unas fuerzas militares para la paz, en unas fuerzas militares respetuosas de los derechos humanos. Y yo sí creo que esa transformación es absolutamente necesaria y urgente en un país en el que ocurrieron hechos tan terribles y tan horribles como los mal llamados falsos positivos. Todo el mundo le da mucho palo, pero yo intento comprender qué es lo que está detrás de él. Yo, yo, mi impresión es que, bueno, yo estoy más o menos de acuerdo, pero yo no tengo la impresión que Iván Velázquez sea necesariamente el ministro más impopular, me parece que es de los, no sé si sea el más popular, ha sido criticado, creo que en determinadas coyunturas, por, de pronto, alguna declaración, pero no creo que haya estado como en el... Bueno, yo estoy como guiada por el panel de opinión que tuvo Cifras y Conceptos, él fue el peor calificado. Ah, ¿fue el peor calificado? Sí. Ok, bueno, eso, a ver, acá hay tres elementos antes de preguntarla, ya. Uno es la transición a la seguridad humana con la que se comprometió este gobierno y esa transición es una transición muy complicada en un país donde la seguridad y el orden público habían sido un monopolio en el discurso de la derecha, ¿no? Y lo segundo, yo creo que más que mirar los documentos del Ministerio de Defensa, la Constitución. O sea, la paz es un fin esencial del Estado, ¿no? Y ahí creo que no todos los gobiernos, desafortunadamente, han respetado ese principio porque además es muy difícil hacerlo vinculante. Jan, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que al gobierno le cabe mucha responsabilidad en esta situación de inseguridad? ¿Tú crees que está, lo mismo que le preguntaba a Cristina, que está pagando la primi parada? ¿O tú crees que esto es una situación apenas normal luego de todo lo que ha venido pasando? ¿Tenemos pandemia, por ejemplo, que tiene una incidencia en los indicadores sociales? ¿Tenemos vacíos de poder? ¿O en realidad tú sí crees que pronto el gobierno ha descuidado la seguridad en aras de esta transición hacia la seguridad humana? Yo creo que hay dos cosas, digamos, ¿no? La situación de seguridad durante la campaña que es tributaria de la política de paz total, digamos. Ahí hay una articulación desafortunada de los calendarios que ha hecho que hubo un choque, digamos, que afectó negativamente todo el periodo de campaña electoral. La otra cosa distinta, yo creo, es el día de las elecciones. Y el día de las elecciones, la Policía Nacional es la institución quizás más presente y más activa el día de las elecciones. Si uno se fija en los puestos de votación, la institución que está y que organiza todo es la policía, mucho más incluso que la registraduría. Yo creo que hay una gran experiencia en esto en Colombia y desde ese punto de vista, pues espero no equivocarme, pero yo confiaría que vamos a poder votar el domingo en buenas condiciones. Espérate, ahí te hago una contrapregunta que me deja un poco impactado lo que me dices de la policía. Más bueno, tú diriges en el Rosario un observatorio precisamente electoral. Yo sé que el día de las elecciones, sé que vas puesto por puesto. ¿No es muy diciente que dependamos de la policía en las elecciones para votar? O sea, ¿eso no es como un indicador negativo de la calidad de nuestra democracia? Tiene mucho que ver con el hecho de que Colombia es una democracia y al mismo tiempo es un país violento. Es la gran paradoja colombiana y es la razón por la cual tenemos esta particularidad. Y es una particularidad, efectivamente, cuando uno compara con otros países en América Latina, uno no ve la policía tan activa el día de las elecciones, acá es realmente una institución fundamental y bueno, siempre ha tenido que funcionar así por las circunstancias. Ya en un comentario breve respecto a algo que algunos han denunciado, esto es un debate fuerte entre dos poderes, entre el Ejecutivo y Procuraduría, y el Consejo Nacional Electoral, y tiene que ver con las inhabilidades. ¿Ha habido extralimitación? ¿Es normal que se revoquen algunas de las candidaturas? ¿Es cierto, como dicen algunos candidatos, no los vamos a nombrar para no entrar un poco en esa polémica, de que hay persecución o esto es normal? ¿Hace parte como de las dinámicas de la democracia este tipo de sanciones? Es absolutamente normal. Tenemos una legislación muy complicada sobre inhabilidad. Hay inhabilidad por haber contratado con el Estado un año antes de las elecciones, hay inhabilidad por familiares que pueden ser funcionarios públicos, hay inhabilidad por cuestiones de doble militancia, hay muchas razones por las cuales uno puede estar habilitado. Alguno por participación política, que quizás es la que más genera polémicas, porque es siempre muy complicado prohibir a los mandatarios electos participar en política, y me parece a veces que aplicamos esto de una forma demasiado drástica en Colombia, pero bueno, hay muchísimas reglas así, y es perfectamente normal, y siempre en todas las elecciones hay polémicas sobre este tema de las inhabilitaciones, y mucho más en lo local, porque los candidatos son muchísimos, ¿no? Pero incluso en lo nacional, pensemos en lo que pasó con Mocús, la vez pasada, son polémicas que siempre existen. En esta oportunidad hay una cosa, un ingrediente adicional a esto, que es toda la polémica sobre la posibilidad o no de las autoridades administrativas no electas de limitar los derechos políticos a presentarse de los políticos, desde el asunto Petro y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay todo un debate sobre esto que no ha sido del todo sonjado, es decir, no sabemos hasta qué punto sí, hasta qué punto no, mientras no se haga claridad sobre esto, pues hay todas estas discusiones discusiones entre la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral, que son autoridades administrativas no electas, y el Gobierno Nacional en particular, y pues muchos candidatos entonces que se han agarrado un poco de este tema para decir que finalmente cualquier decisión que va en contra de ellos, de la Procuraduría o del Consejo Nacional Electoral, pues es ilegítima. Bueno, entonces lo veíamos ahí, creo que hay dos grandes debates, uno pasa por cuál es exactamente la responsabilidad que uno le puede adjudicar a este Gobierno en una situación que puede ser estructural, y una segunda que está menos zanjada, que ya nos mencionaba Yanni, pasa por esta tensión constante entre algunas autoridades administrativas y algunas autoridades electas, hay un punto de inflexión que tiene que ver con esta tensión que surge cuando Gustavo Petro es alcalde y es suspendido por el entonces Procurador Alejandro Odoñez, a partir de ahí me parece que hay un debate en Colombia que no se ha resuelto y hay, creo yo, también un vacío y en un país tan, creo yo, tan santanderista, tan dependiente de la literalidad, de la norma, pues eso genera este tipo de debates. No se vayan, vamos a un último corte, ya seguimos en Contexto. Bueno, seguimos con En Contexto, les pedimos que por favor nos sigan escribiendo a Numeral Noches de Opinión, que nos sigan viendo por la señal de YouTube y por el streaming de Señal Colombia. Estas elecciones, de todos modos, son una prueba para la gobernabilidad de Colombia en términos generales, para el gobierno nacional y para estos gobiernos que van a arrancar a partir de lo que pase este próximo domingo. Vamos a ver un último video acerca de qué está en juego este domingo en materia de gobernabilidad, así termina, así sigue en Contexto. En estas elecciones suele presentarse un desgaste en el gobierno nacional. Esto se refleja en que los partidos cercanos o afines a la administración central reciben el denominado voto castigo en las urnas. Con esto se espera que el mapa político cambie y la oposición sume varias gobernaciones y alcaldías que hoy están en manos de políticos cercanos ideológicamente o integrados a la coalición con el gobierno nacional. Esto puede significar un nuevo equilibrio de fuerzas y el reto para articular algunas iniciativas del gobierno que no cuenten con el apoyo de la oposición. El tema de la paz total parece particularmente sensible, pues se necesita del concurso de las autoridades nacionales como territoriales para su eventual concreción. Así, en medio de una polarización en aumento, gobierno y oposición se enfrentarán por aumentar su margen de maniobra en unas elecciones territoriales más relevantes de los últimos años. Bueno, en términos de gobernabilidad, hace un rato hablábamos, Cristina, de un escepticismo que hay frente a las elecciones, es decir, hay como que hay muy poca expectativa y un ingrediente que me parece lamentable pasa por la baja participación de candidatos mujeres. Tenemos el caso penoso, vergonzoso de Bogotá, donde hay además un montón de candidatos y no aparece ninguna mujer. Esto es uno de los grandes pasivos, obviamente, de nuestra democracia. ¿Qué pensar al respecto? Sí, desafortunadamente la participación de las mujeres en estas elecciones pues se ha visto bastante afectada, no solamente en Bogotá, sino también en las ciudades principales como Cali y Medellín. Las mujeres ni siquiera aparecen en los debates, ni están inscritas, ni aparecen en ninguna parte, cosa que es absolutamente triste y que representa un retroceso para quienes desde todos los lugares y desde todos los rincones hemos trabajado por la participación política de las mujeres. E incluso en este momento, pues, todo está muy bajo. En consejos tenemos el 16% de mujeres, en asambleas es el 18%, en alcaldías el 12% y en gobernación es solo el 6%. Nuestra... ¿Y esas cifras son...? Sí, esas cifras y son las que tenemos ahorita y estoy completamente segura que van a descender en estas elecciones. Pero vamos a estar a un peor. Sí, vamos a estar a un peor. Yo estoy completamente segura. Además, porque en las elecciones pasadas sí había un movimiento de mujeres importante alrededor de ocupar la política y transformar la política. Y también veníamos de unos liderazgos de mujeres muy importantes como Ángela María Robledo, que siempre habló de feminizar la política. Veníamos de Estamos Listas, que Estamos Listas fue un movimiento que sacó una concejal en Medellín, una ciudad bastante difícil para nosotras. y esto realmente no está pasando en este momento. El movimiento político electoral, porque el movimiento de mujeres siempre está haciendo cosas, pero el movimiento político electoral de las mujeres se ha visto bastante golpeado en estas elecciones, cosa absolutamente lamentable y que esperamos que se transforme de raíz, como siempre lo hemos dicho en todos los escenarios posibles. Hay un problema, digamos, estructural, ¿no? Tiene que ser unos indicadores de paridad tan precarios reflejan una sociedad que ha avanzado muy poco y lo preocupante es que creo que, por lo menos en el tema de Bogotá, habíamos tenido ya en las últimas por lo menos candidatos mujeres, por la actual alcaldesa, hay que irse bien atrás para elecciones donde solamente había hombres. Jan, de alguna manera es distinta esta elección por el hecho de que tengamos un gobierno progresista, lo digo por lo siguiente, la izquierda siempre vivió en lo local una especie de bastión. La primera vez, yo me acuerdo cuando Luis Eduardo Garzón fue elegido en Bogotá en un momento muy revelador, por dos razones. Primero, estábamos en pleno auge de la derecha en la seguridad democrática con Uribe y muchos decían, bueno, Luis Eduardo Garzón logró lo que la guerrilla nunca pudo y es llegar al poder a través de las elecciones. Entonces, la izquierda siempre tomó algunos de los gobiernos locales para hacer contrapeso a lo que pasaba en el gobierno nacional. Teniendo un gobierno, eso de alguna manera cambia la perspectiva y hace que la izquierda se sienta más incómoda porque siempre la izquierda jugó con el inconformismo de ese año largo del gobierno nacional o la izquierda sigue siendo fuerte y tiene con que jugar en lo local. Antes de responder tu pregunta, una reacción también sobre el tema de las mujeres. Eso es aún más triste si uno mira que se ha perdido con el tiempo, poco a poco, el tema de las consultas. El tema de la selección democrática de candidatos y candidatas. No hubo consultas en esta ocasión para elegir los candidatos y las candidatas en las grandes ciudades del país. A lo mejor hubo encuestas, pero eso no son mecanismos democráticos, eso no genera compromiso democrático. Y eso es una cosa muy triste porque yo creo que está absolutamente vinculado a esto. Porque si no hay consultas, pues no hay la posibilidad de una renovación democrática finalmente y entonces quienes se presentan finalmente, pues los mismos de siempre, los mismos de siempre son mayoritariamente hombres. Hay que decirlo, pero eso es una lengua, es una responsabilidad total de los movimientos y de los partidos, que hablan mucho de la democracia y de la base y no lo llevan a la práctica. Y también de los medios de comunicación que han hecho una campaña en contra de las consultas para elegir candidatos porque supuestamente era demasiado caro, la gente no participaba, no sé qué cosa, y pues a mí me parece grave que se hayan perdido estos mecanismos y que estamos en deuda de reinventarlos realmente. Entonces, pasando ahora a tu pregunta sobre la izquierda, yo repito lo que decía al principio, no hay que sobreinterpretar el escenario local desde lo nacional. Son dos lógicas diferentes. Son dos lógicas diferentes. Yo creo que más bien la gente vota en reacción a lo que pasó con su gobierno local para reelegir el próximo gobernante local con lo que pasa en el gobierno nacional. Claro, influye de una manera u otra, no es que sean dos cosas herméticas, pero son cosas distintas y yo no estoy de acuerdo con los que dicen que lo que se va a jugar el domingo es un plebiscito sobre las reformas sociales del gobierno. Por ejemplo, eso no tiene sentido. ¿A tú crees que no? La gente no vota sobre esto, los actores son distintos, hasta los electores son distintos, ¿no? Entonces, realmente son cosas absolutamente distintas. Ahora, yo creo que sí puede haber, va a haber, efectos indirectos de los resultados y de las elecciones del domingo sobre la gobernabilidad del gobierno nacional. No tanto a través de lo que va a pasar con la izquierda, porque la izquierda, lo hemos dicho, tiene bases locales limitadas, las tiene en Bogotá, pero no mucho más allá de Bogotá, digamos, si en Bogotá están históricamente en declive desde la época de Samuel Moreno, digamos. Entonces, la izquierda no es un jugador fuerte en lo local, va a intentar implantarse en algunos lugares donde no ha tenido presencia histórica, pero lo que puede hacer es realmente muy limitado. Lo que sí es importante mirar desde el punto de vista del gobierno nacional, creo yo, es que es lo que pasa dentro de los partidos tradicionales que apoyan hoy día al gobierno, el Partido Liberal en particular y eventualmente el Partido de la U. Yo creo que ahí se están jugando cosas muy interesantes que van a tener efectos en el escenario nacional, porque hay una pelea dentro de esos partidos, en el Partido Conservador también, entre políticos que están dispuestos a apoyar el gobierno y políticos que no. Y ha habido peleas muy fuertes alrededor de los avales a los candidatos locales de esos partidos con respecto a su posicionamiento en la esfera nacional. Esto sí va a tener, yo creo, consecuencias sobre la gobernabilidad, ya que era el tema ahí que nos proponías en esta tercera parte. ¿Tú crees que la coalición de gobierno puede llegar a...? Mucha gente se pregunta, esta pregunta no la han hecho, y es si el nuevo mapa político puede reducir las chances del gobierno, por ejemplo, en materia... Yo dudo a hacer la pregunta, porque después de lo que dijo Jan, pero igual la voy a hacer. ¿Queda reducido, por ejemplo, y se le complica aún más el panorama para, por ejemplo, la reforma a la salud, pensiones, trabajo, educación, o son dos lógicas distintas? Yo también creo que son dos lógicas distintas, pero indiscutiblemente se afecta la gobernabilidad. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco salió esta gran campaña digital de libertad y orden que pusieron algunos gobernadores alrededor del tema de la paz total. Esto sin duda alguna representa un golpe de opinión y un golpe para el gobierno que necesita maniobrar y que necesita que exista por lo menos un consenso alrededor de... Recordemos a la gente que pronto se nos va a perder. Tranquilos. A ser relativamente poco, creo que hubo atentados a lo que he decidido, y varios gobernadores pusieron en sus cuentas de redes sociales el escudo y el lema como reprochándole al gobierno que en aras de la paz total estaba descuidando su función constitucional del orden. Exacto. Esa era como para que la gente no se respira, perdón la interrupción. Exactamente. Sí, entonces, sin duda alguna, representa y afecta la gobernabilidad del gobierno Petro que se patee de alguna forma el tablero político de una manera muy fuerte en los escenarios locales. Sin embargo, no creo que esto vaya a pasar tan así. Y pues en otras cosas importantes, como lo decía el video que tú acabas de pasar, como el tema de la implementación del acuerdo de paz, se necesita mucho espacio y comunicación permanente con las autoridades locales y regionales. En el tema de la paz total también es completamente necesaria la comunicación fluida. No sé si tanto alrededor de las reformas a la salud, pensión, trabajo, lo que se está debatiendo en el Congreso, pero sin duda alguna afecta el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Y eventualmente creo que ya lo que has hecho insinuar puede tener un coletazo sobre la coalición, si entiendo bien, como que dependiendo de la correlación de fuerzas como quede, esto puede debilitar aún más esto que muchos han descrito como una especie de matrimonio por conveniencia que se puede deshacer. Había cuenta de este nuevo mapa político, yo pienso un poco es en hace cuatro años, me acuerdo, resultado en Medellín, mucha gente le adjudicaba la victoria de Quintero precisamente al voto castigo contra el olivismo por lo que había hecho Duque en el último tiempo. Bueno, son muchas cosas para hablar, pero se nos acaba el tiempo. Jan va a ser profesor de la Universidad Rosario y director del Observatorio Electoral de la Universidad. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Mauricio. Cristina Nichols, feminista, escritora, periodista, experta en temas de paz, abogada, no periodista. Muchas gracias por tu, perdón, muchas gracias por tu, pero como escribiste en el, en el espectador, no sé si lo podía mencionar, como escribiste en el espectador te asocié con el periodismo. No, no, no soy abogada. Muchas gracias por venir, y esperemos que no sea, que sea la primera, pero que no sea la última. Gracias a ti y a Jan, por la conversación. Bueno, y a ustedes el próximo domingo, a votar, hacerlo con conciencia, traten de leer, traten de informarse, de contrastar, como siempre decimos en este programa, las informaciones y las fuentes, y nos vemos en ocho días. Muchas gracias por seguir viendo En Contexto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!